Aquí viene, solamente es un regalo, eh, solamente es uno. ¡Vamos a ver! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¿Qué le está pasando a esta mujer? ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Uy, no comieron! ¿No les han dado tacos? Ni a nosotros tampoco. ¡Fuerte el aplauso para la Chilanda! ¡Fuerte el aplauso para una! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vaca! ¡Lucerito! Pues se queda Lucerito y se queda la primera. ¿Qué te llamas? ¡Leslie! ¡Lenis! Las de Morado y por llegar de Morado, las descanificamos. ¿Ok? ¿Listo, Toñito? Aquí desempatamos. La misma. Por la que tú gustes. Algo me has prendido ahí. A ver, a ver, a ver. ¡Los tiros, papá! ¡La que merece por el jucu! Morena. Morena. ¡Uh! ¡Eh! 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 Ok, antes de... antes de aquí sufrir a la ganadora... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Uno sigue, no rápido, por favor. Por acá, que roja que se acerque. Bueno, pero va a respiración. ¡Ah, les gusta! Ok. Quiero dar un reconocimiento Un buen especial A la mamá Que va a ser la mamá del día esta tarde La mamá más mayor Quiero que vengan a apuntarme A decirme Tiene 30 años, 35 No creo que pase la mamá de 35, ¿verdad? Quiere 15 a 30, me imagino No veo más A ver, digo viejitas ¿Hay viejitas? ¿Hay muchachas? Eso me gusta a mí Entonces la muchacha más grande de esta tarde Estamos esperando que nos digan A ver, ¿de qué lado? A la señora más mayor que vean qué edad tiene ¿Cuánto? Doña María ¿Dice? María Madrid, ¿qué edad tiene? ¿Dónde está? ¿85 años? ¿Alguien más? No, va ganando aquí 85 años ¿Alguna alguien mayor de 85 años? ¡Cierra! Allá viene alguien mayor de 85 años ¡Allá viene! ¡Que pase la desgraciada! ¿Con cuántos años? 93 Pues sí, pero sí que sí ¡94 años! ¡Le acaban de ganar con un año! ¿Quién más? ¿A mí dónde está la señora en 94? A Rosa A ver María Madrid Domínguez 94 años Credencial de lectorio y toda la cosa aquí ¿Alguien más de 94 años? ¿Y dónde está la señora? Quieren verla, quieren conocerla aquí La gente de aquí está como decía Dios Si no ves, no crees ¿Por qué? ¿Mi parte de acá está? Sí ¿Y qué tiene la señora? Sí Sí